íbamos en san juan era si íbamos en san juan bueno seguimos queridos hermanos íbamos en san juan capítulo 12 versículo 48 recordamos que los caminos de maús los discípulos caminaban y no conocían al señor y el señor se le aparece y comienza a explicarle las escrituras pero no sin antes reclamarle y decirle que insensatos y tardos de corazón para creer lo que dicen las sagradas después él comienza a explicarle de moisés hasta los profetas todo lo que estaba escrito para que ellos se dieran cuenta que lo escrito se cumple al pie de la letra y comenzó a arder su corazón y no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba la escritura y luego les abrió el entendimiento para que pudiesen comprender las sagradas escrituras y le dijo todo eso tenía que cumplirse pues estaba escrito y así tenía que suceder para enseñarles a ustedes y a mí que lo escrito escrito es que yo no tenemos excusa los profetas antiguamente lo era lo judío del antiguo testamento ellos tenían excusa porque ellos no tenían la revelación completa nosotros tenemos la revelación completa todo lo escrito escrito está creemos o no creemos por eso eso dijo cuánto de aquellos quisieron oír lo que ustedes no lo oyeron ver lo que ustedes ven y no lo vieron porque nosotros tenemos todo lo necesario entonces en san juan capítulo 8 no 12 versículo 48 dice jesús el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue la palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero en castellano ahí estaba escrito porque no lo leyó y si le leyó porque no lo creyó ahí estaba escrito yo no lo voy a juzgar yo simplemente le voy a decir mira aquí estaba escrito para que tú lo leyera tú no lo leíste ese problema por eso entonces eso viene a decir no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios porque en la palabra de dios la que nos va a dar a nosotros en contenido el contenido doctrinal el contenido moral el contenido de fe todo condensado para que nosotros podamos adquirirlo degustarlo saborearlo vivirlo y tener vida eterna de eso se trata y como yo soy sacerdote del dios altísimo tengo que mostrarle a ustedes con claridad lo que dice la sagrada escritura para que comencemos a creer creer es un acto de fe no de razón razón es cuando yo lo analizo con el cerebro y le encuentro una explicación lógica y digo así es porque mi razón me dice que así es mientras que fe es cuando llego a los misterios o sea donde la razón se queda perdida y le encuentro la revelación revelación significa dios lo ha manifestado dios lo ha dicho dios lo ha aclarado entonces yo llego ahí lo leo y digo el señor tiene palabra de vida eterna para donde voy a agarrar se acuerda pedro para donde voy a ir señor sólo tiene palabra de vida eterna me aferro a esa palabra apuesto a esa palabra meto la mano en el fuego por esa palabra y digo así es porque así está escrito dijo allá pilato lo escrito escrito está punto no se hable más eso se llama fe ah pero usted puede tomar la decisión de no creer lo que dice la palabra entonces primera de samuel capítulo 15 versículo 22 en adelante primera de corintios que digo primera de samuel capítulo 15 versículo 22 en adelante viene a mostrarnos entonces cuando usted y yo leemos la palabra y no creemos cuando usted y yo leemos la palabra de dios no la practicamos y aquí me trajeron una lupa aquí me trajeron una lupita más chiquitica todavía una familia me trajo una niña chiquitica me la trajo oye esta lupita no vas a ver o a demostrar hoy yo quiero que ustedes lo busquen si no está en la biblia no me crean por favor no me crean a la prueba me remito lo que está en la biblia es lo que yo le vengo a predicar yo no vengo a hablarles palabras mías de dios voy a hablarles lo que está escrito vean ustedes lo que dice la biblia oigan y samuel dijo se complace jehová tanto en los holocaustos y víctimas jehová porque estamos leyendo la biblia reina valera aunque le quitaron sabiduría por eso dice jehová como en que se obedezca a las palabras de jehová lo entendieron yo sé que no lo entendieron se lo voy a explicar se complace acaso dios más en los sacrificios y holocaustos que en que obedezcan ustedes en la palabra de dios o sea a dios le gusta más la obediencia a su palabra que todos los sacrificios habidos y por haber repítelo de nuevo y samuel dijo y samuel dijo se complace jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de jehová se complace no hay pregunta no le dio la pregunta léamelo con la pregunta para entenderlo porque así no lo entiendo ni yo completo corrido ciertamente no el 22 otra vez pero cierre la pregunta haga la pregunta usted le pregunta usted le pregunta se complace más dios en los sacrificios y holocaustos que en la obediencia a la palabra de dios pregunte y samuel dijo se complace jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de jehová ahora sí ahora sí un aplauso para estas muchachas y si nos entendemos no hombre claro porque aquí está diciendo que a dios le place le gusta le agrada más que miles de sacrificio que que usted y yo obedezcamos lo que está escrito en la palabra de dios punto he dicho caso cerrado no se hable más está ahí que es lo que no entienden que es lo que no entienden ah pero si no entendieron entonces siga con el versículo treinta y veintitrés comparito ah bueno ahí mismo ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios ah otra vez otra vez esto está rico a ver si nos comemos este caramelo de chocolate de fresa a que vinieron ustedes a escuchar la palabra de dios vamos a ver si vinieron a escuchar abran el oído digan como habla señor que tu siervo escucha vean ciertamente el obedecer ciertamente el obedecer hacer caso lo que está escrito es mejor que los sacrificios que lo que no entienden no es que no lo entiendan es que no lo quieren creer otra vez ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios dice dios si ustedes no quieren obedecer a mi palabra están perdiendo el tiempo están perdiendo el tiempo obedecer es más importante que los sacrificios ojo y que pasa con aquella persona que no lee la palabra de dios que no cree que no obedece la palabra de dios esto si lo vamos a hacer con la lupa grande pongan la lupa háganle zoom osea para que lo vean en grande va y el prestar atención que la gruesura de los carneros ahí viene ahí viene escuchen porque como pecado de adivinación hay 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 atención saben que es un pecado de adivinación de brujería pregunto el pecado de la brujería es pequeño o es grande grandísimo pero vean ustedes lo que dice la biblia que desobedecer a la palabra de dios no hacer lo que dios manda en su palabra es un pecado como ser bruja osea que el que no no practique la palabra de dios que no le haga caso a la palabra de dios está pecando como un brujo o una bruja otra vez porque como pecado de adivinación es la rebelión cuando usted se revela contra la palabra de dios por eso cuando una persona se revela contra la palabra de dios nosotros lo llamamos protestante y es un pecado como si fuera el pecado de la brujería y lo protestante dice yo pecado no tengo que no tiene que no sepa otra cosa pero la rebelión el pecado de apostasía el ser protestante es un pecado mortal como si mismo pecado de la brujería que no está escrito claro que si está escrito y porque los protestantes no lo saben porque nadie se lo predica porque no leen la biblia y si la leen no lo creen para que un protestante crea eso si los protestantes creyeran eso dirían oh yo no voy a a estar más protestando de la palabra de dios que jesús dijo tome en coma esto en mi cuerpo y dice los protestantes protesto ese no es el cuerpo de cristo ese es el diablo eso es un mero símbolo que jesús dijo a quien ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonados protesto ningún hombre en la tierra tiene poder para perdonar pecado pero está escrito a mi que me importa el pastor me dijo que no así actúan los protestantes y eso es un pecado como el pecado de adivinación de ir a los brujos pero el protestante dice yo pecado no tengo y ustedes los católicos se lo creen dice cuando ven a los protestantes por ahí en la calle vienen encorbatados con la biblia ya te bendiga hermano ya te bendiga vengo a predicarle la palabra de jehová porque la palabra de jehová es vida y salvación para quien no escuche cuanto dicen amén en la biblia dice san juan capítulo 8 versículo 46 el que es de dios la palabra de dios escuche si usted no la escuche porque no es de dios cuanto dicen amén y usted dice ay que lindo que es antiguo yo quisiera ser como ellos pero mi mamá no me deja mi papá es católico yo tengo que ser católico ay pero que desgracia que aburrido es ir a la misa ay dios mío ay yo no quisiera estar aquí pero tengo que estar aquí claro porque pareciera que no tienen pecado y por qué porque no han leído las escrituras la rebelión rebelarse contra la palabra de dios es un pecado y eso es lo que yo hago yo no le tengo odio a los protestantes yo le demuestro a los protestantes que ellos están en un pecado de rebelión de apostasía que están protestantes y si aquí hay algún protestante yo al final le voy a dar la oportunidad para que ustedes se den cuenta que lo que digo es verdad y podríamos si hay algún hermano separado aquí yo le invito que al final que yo de la enseñanza usted levante la mano porque yo voy a preguntar y usted si quiere pasa aquí y me demuestra si es verdad o es mentira y yo le voy a comprobar a ustedes que lo que dice la Biblia se cumple están cometiendo un pecado de apostasía un pecado de rebelión un pecado como si fuera el pecado de brujería adivinación repítelo porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría han escuchado los evangélicos que dicen es que los católicos son unos ídolatras cometen el pecado de idolatría ay 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 lupita lupita otra vez y como ídolos e idolatría protestante que me escuchan otra vez otra vez y como ídolos e idolatría de que Biblia lo estamos leyendo de la Reina Valera aunque le quitaron sabiduría dice Luis Mejía bueno vean ustedes aquí dice la Sagrada Escritura que es un pecado de idolatría que vamos a ver otra vez y como ídolos e idolatría la ostinación cuando usted se ostina a hacer lo que usted le da la gana es que yo pienso así es que el pastor dijo que era así punto y ahí me ostino y ahí no me saca nadie es un pecado como el pecado de la idolatría ah pero quien le dice eso al protestante nadie 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 se lo puede decir porque si le lo dice hay falta de caridad hay falta de tolerancia es que es que a los evangélicos no hay que decirle la verdad para que no herir sentimientos ah porque la verdad la verdad la verdad con claridad es falta de caridad no señor la verdad es verdad guste lo que no le guste entonces hay muchos católicos que dice es que yo ahorita estamos en la estamos vamos a la unidad de los cristianos la oración por la unidad de los cristianos y dice es que la unidad de los cristianos lo que tenemos que hacer es hablar con los evangélicos de lo que nos une no de los que nos separa y nos divide pero como así si hablamos de los que nos une entonces nunca vamos a darnos cuenta quién tiene el error dónde está el error y quién lo tiene que corregir entonces no podemos sanar la herida es como si usted va al médico y usted el médico le dice dónde está enfermo y usted le muestra la pierna la que no está mala para que no le meta el dedo en la llaga para que no le eche alcohol para que no le limpie la herida ay que bonito y ahí sale contento pero se le pierde la pierna por qué porque no le metió el dedo en la llaga así son los católicos son doctores light venga hablemos de lo que nos une no hay que meterle el dedo en la llaga que los protestantes no se den cuenta dónde está su error dónde está el pecado dónde está la mentira dónde está el engaño entonces no hay que hacer nada con ellos no no que la biblia dice que eso es un pecado es un pecado como la hechicería es un pecado como la idolatría que los protestantes no lo sepan pero mire lo que dice san pedro primera de pedro capítulo 2 versículo creo que es el 8 si no el 8 es el 7 si no el 7 es el 9 pero por ahí está primera de pedro capítulo 2 versículo 8 dice las sagradas escrituras que hay personas que tropiezan con la palabra de dios al no obedecerla vamos a ver lupita y piedra de tropiezo la biblia es piedra de tropiezo y roca que hace caer y roca que hace caer Cristo que es la palabra y la biblia que es la palabra es piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan porque tropiezan atención doña lupa porque tropiezan mire el pecado de los protestantes porque tropiezan en la palabra porque tropiezan en la palabra porque tropiezan en la palabra siga y siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados y entonces tropiezan en la palabra porque han sido desobedientes recuerda lo que decía samuel es mejor obedecer que ofrecer muchos sacrificios porque el que se el que desobedece es como el que va a los brujos es un adivino o el hechicero entonces dice la biblia cuidado porque hay quienes tropiezan en la palabra al desobedecer entonces entonces el problema que tenemos hoy día es en primer lugar que la gente no quiere leer la palabra no quiere creer en la palabra y lo que leen la palabra le sacan el cuerpo se vuelven toreros no quieren creer en la palabra tropiezan contra la palabra y no obedecen la palabra de Dios y nosotros entonces tenemos que estar claro vamos a obedecer la palabra de Dios no lo que digan los hombres y debemos mostrar entonces que el pecado de los protestantes es la desobediencia a la palabra de Dios que no está escrito a ver por ejemplo yo sé que los protestantes dicen nosotros no desobedecemos la palabra de Dios nosotros los evangélicos aleluya gloria al Señor somos los que creemos en la palabra de Dios ustedes creen en la palabra de Dios seguro le muestro una prueba o varias pruebas pruebas concretas por ejemplo Biblia Reina Valera de los protestantes Lucas 22 19 San Lucas 22 19 que dice Jesús y que dicen los protestantes para que lo vean con Lupita como tropiezan con la Sagrada Escritura y no obedecen y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo esto es mi cuerpo que está escrito que el pan es el cuerpo de Cristo después de la bendición que le da el sacerdote esto es mi cuerpo está en la Biblia Reina Valera está en la Biblia Católica está escrito que enseñan los protestantes esto significa mi cuerpo pregunto está escrito no que lo digan los protestantes agarren su Biblia Reina Valera para ver no está escrito esto significa ahí dice esto es mi cuerpo porque los protestantes no lo creen porque tropiezan porque desobedecen Jesús dice hagan esto en memoria mía y ellos tropiezan desobedecen y dice la Biblia es como pecado de idolatría o de adivinación la rebeldía y tropezar desobedecer a la palabra de Dios ah entonces el curatorio es un malo falta de caridad porque le dice a los protestantes donde está su error no señor al contrario es caridad decirle las cosas para que ellos se corrijan y encuentren a Dios ahí está escrito Jesús dijo esto es mi cuerpo pero estaba hablando en forma simbólica o estaba hablando en forma real en verdad vamos a ver San Juan capítulo 6 versículo San Juan capítulo 6 versículo 55 escuche el 55 porque mi carne es verdadera comida esto es mi cuerpo y mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida ahí tropiezan los protestantes tropiezan con la palabra de Dios es roca de tropiezo para los que desobedece mi carne es verdadera comida y dicen los protestantes es que el pastor dice que eso no es verdad que eso es un mero símbolo y yo lo creo lo que diga el pastor eso se llama ser creyente y nosotros creemos lo que dice la palabra eso se llama ser creyente hay una diferencia entre ser creyente y el ser creyente entonces no podemos decir que es mentira no ahí está escrito lo creo o no lo creo entonces le reclama a los discípulos de Maús deberían creer todo lo que estaba escrito de mí porque así tenía que suceder la palabra que le he dicho es la que lo va a juzgar en el último día yo no lo juzgo ustedes no quisieron cumplirla eso es problema de ustedes no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Dios ha dejado su palabra los protestantes por ejemplo otra cita por ejemplo Efesios 3 21 los protestantes por ejemplo dice la iglesia no sirve para nada la iglesia no salva a nadie Cristo no fundó ninguna iglesia todas las iglesias son iguales yo vivo mi fe a mi manera yo no voy a la iglesia y soy salvo aleluya gloria al Señor y cualquier tonto funda una iglesia pero que dice la biblia escuchemos a él sea gloria a él a Dios sea gloria en la iglesia donde en la iglesia donde en la iglesia y los protestantes dicen que Dios no tiene iglesia tropiezan con la palabra al no creer en la palabra y en la misma la biblia reina valera la de los protestantes a Dios la gloria en la iglesia y los protestantes dice yo puedo darle gloria a Dios fuera de la iglesia la iglesia no salva a nadie aleluya mi pastor dijo que la iglesia no es importante pero que dice la biblia pero la gente al no conocer la palabra de Dios anda en la oscuridad y dice que el pastor sabe muchísimo si 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 no yo he escuchado católicos que dicen eso les voy a contar un un día me encontré con un sacerdote y el obispo nos pidió que habláramos que compartiéramos un ratito porque él trabajaba con la apologética y yo también trabajaba con la apologética y el obispo quería que trabajáramos juntos entonces llegó el sacerdote y me dice padre el obispo me pidió que hablara con usted para ver si podemos trabajar en llave dice el colombiano en llave y le dije perfecto a ver este yo tengo la agenda full yo tengo pues agendado dos tres años no 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 usted tiene que dejar todo su agenda echarla para atrás y usted va a trabajar conmigo porque tenemos que trabajar los dos juntos y tenemos que trabajar en la apologética como dice el obispo y le dije perfecto pero me gustaría ver cómo cómo trabaja usted y cómo trabajo yo para ver si trabajamos igual y podemos cuadrar dijo bueno yo trabajo yo trabajo con los católicos le doy la palabra de dios para que ellos estudien la palabra de dios y la conozcan es perfecto y usted cómo trabaja yo le dije yo trabajo distinto yo trabajo con los católicos y trabajo con los evangélicos y entonces yo predico y si un evangélico quiere hablar conmigo yo le suelto el micrófono para que él predique y hable y entonces debatimos y compartimos y me dijo no te creo y le dije sí y si es un pastor evangélico le dije pues también le suelto el micrófono y que hable y dije no te creo eso es evangélico ¿saben? muchísimo me lo dijo un cura y me dijo ¿saben qué? yo trabajo con apologética pero yo no le creo eso y usted es capaz de debatir con un pastor y le dije sí dijo ver para creer ¿cuándo tiene un encuentro? le dije el fin de semana tenía un encuentro en San Antonio del Táchira Venezuela le dije tengo un encuentro dijo ah yo voy a cancelar la actividad del fin de semana y voy a ver si es verdad le dije bueno está bien pero está seguro que va pastor le dije seguro no ellos dijeron que iban pero como yo no les creo mucho pues no les puedo asegurar si llegan vienen y si no llegan también hicimos una actividad abierta como aquí y yo di la enseñanza y cuando dije hay algún evangélico aquí dos pastores levantaron la mano a nosotros ¿ustedes son pastores? sí y el padre le iba dando un infarto y comenzamos a debatir cuando terminamos me fui a buscar el padre y no estaba por ahí cuando llegué a San Cristóbal me lo encontré el padre ¿qué pasó? dijo no, no chico no, no, no no, no, no yo no soy capaz de enfrentarme a un pastor así no, no, no yo estaba temblando de miedo y eso que era usted que estaba ahí ahora yo no, 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 no eso saben muchísimo mejor usted trabaja por su cuenta yo trabajo por mi cuenta está bien, está bien es que hasta los mismos curas por eso los curas dicen eso es lo mismo ¿para qué? para que no lo para que no lo enfrente para que no tener que porque va a ser duro igual como que el que no quiere enfrentarse con un endemoniado dice no el diablo no existe no existe no es que le tiene que al diablo igualito eso es lo mismo no señor no es más hay personas que dicen no, es que los evangélicos ¿por qué ustedes encuentran los evangélicos? a los evangélicos es el mismo Dios la misma Biblia eso es igual es lo mismo y la gente dice pues sí, sí es igual las mentiras están a la claridad por ejemplo dice es la misma Biblia antes de poner el ejemplo le pregunto si usted tiene 73 dólares y yo agarro sus 73 dólares se lo quito y le paso 66 dólares y cuando usted me dice ¿qué está haciendo? le digo eso es lo mismo agarre tome los 66 y usted me da los 73 ¿yo lo estoy engañando o no lo estoy engañando? pero yo le digo que eso es lo mismo ¿usted se va a dejar meter el dedo en la boca? no bueno los protestantes dicen la Biblia es la misma ¿cuántos libros tiene la Biblia de nosotros? 73 ¿y cuántos libros ¿cuántos libros tiene la de ellos? 66 ¿se va a dejar meter el dedo en la boca? eso es lo mismo a Petrónimo le patina el coco le patina el coco le patina el coco a Petrónimo le patina el coco o no solamente un ignorante me viene a decir que es lo mismo un ignorante le pregunto ¿usted cree que en la hostia está Cristo el Hijo de Dios el Emmanuel el Dios con nosotros? sí ¿saben que dicen los testigos? que en la hostia está el diablo pregunto ¿es lo mismo? no pero hay curas que dicen que es lo mismo porque la ignorancia es atrevida y el que no sabe es como el que no ve dígame si es lo mismo decir que el Papa es la bestia a decir que el Papa es el vicario de Cristo dígame que es lo mismo decir que la Iglesia Católica es el cuerpo de Cristo es la esposa de Cristo a decir lo que dicen los protestantes que la Iglesia Católica es la gran prostituta la gran Babilonia dígame que es lo mismo pero un ignorante porque no hay otra palabra dice eso es lo mismo ser católico allá se canta aquí se canta aquí se ora aquí se ora aquí se reza aquí se reza es lo mismo que ignorancia más grande no es más ignorante porque no es más grande hermanos y alguna persona dice mire señor cura usted como que no está claro lo que la Iglesia habla porque estamos en el tiempo en que la Iglesia habla del ecumenismo y estamos precisamente ahorita estamos en enero el 18 comienza la oración por la unidad de los cristianos el ecumenismo entonces hay que ser ecuménico mire yo fui a a la renovación carismática en en Argentina saludo para la renovación de carismática en Argentina allá como que llamada hay aquí está el de Argentina por allá donde fue que fuimos para Argentina fue por bueno una parte de Argentina yo soy malo para recordar a veces se me olvida hasta las maticas que yo siempre se me olvida que fue lo que sembré y cuando veo esas maticas yo sembré que fue lo que sembré papa arroz yo no sé que fue lo que sembré se me olvida pero bueno y aquella y yo le iba a dar la enseñanza estaba todo invitado cuando llegó alguien dice no va esa enseñanza no va porque aquí somos ecuménicos y aquí somos de la renovación carismática y creemos en el ecumenismo y yo como tengo una cara de bobo bien administrada le puse la cara de bobo y eso que es y eso que es pues ecumenismo es que aquí los domingos no viene a celebrar ningún cura a nosotros la renovación carismática del domingo viene y nos celebra un pastor protestante y los retiros espirituales de la renovación carismática no nos da ningún cura nos lo da un pastor protestante y nosotros estudiamos teología pero no estudiamos en ninguna en ningún colegio en ningún instituto católico nosotros estudiamos teología en el instituto de los evangélicos la teología protestante porque somos ecuménicos y usted aquí no nos va a venir a hablar mal de los evangélicos a predicar cosas que hieran el sentimiento que hieran la nobleza el amor la ternura la compasión que tienen los evangélicos que hieran el corazón del evangélico por falta de tolerancia aquí no lo permitimos señor cura se larga de aquí eso me lo hicieron a mi en Argentina corriente corriente Argentina corriente bueno algo así corriente en Argentina me hicieron eso a mi y entonces los pocos que quería que yo fuera movieron cielo y tierra y movieron por allá con el cardenal y movieron con el otro y al final me dejaron predicar en contra de los que no quería y la renovación carismática molesta muy grave porque ellos eran ecuménicos ustedes han escuchado hablar del ecumenismo si han escuchado hablar del ecumenismo que debe ser ecuménico ecuménico es que no le digan nada a los evangélicos ecuménico es que los evangélicos llegan a la casa y usted le abra las puertas y me sienta a escuchar me siente a escuchar a los evangélicos ecuménico es que yo escuche las canciones de los evangélicos ecuménico es que yo ponga en vez de poner un canal católico ponga un canal evangélico ecuménico es que yo no diga nada en absoluto contra los evangélicos eso es ser ecuménico no eso es ser tonto aquí hay un libro si lo de la cámara por favor lo de la cámara aquí hay un libro que se llama vaticano segundo han escuchado eso esto es las normas las normas que se rige la iglesia católica vaticano concilio vaticano segundo y el concilio vaticano segundo es el que le dice a los católicos que es ecumenismo hacia donde tiende el ecumenismo que se busca con el ser ecuménico misionero aquí hay muchos misioneros de la renovación misionero de la paz misionero de la reconciliación misionero de no sé qué aquí hay muchos aquí está lo que es ser ecuménico hoy traje el vaticano segundo y vamos a abrir unitatis redintegración número 4 unitatis redintegración suena bonito pero no sé qué verá pero ahí está escrito en unitatis redintegración número 4 dice que es ser ecuménico el ecumenismo y verán que lo que ustedes escuchan por la radio o por televisión o la renovación carismática o los grupos de apostolados o los curas que hablan de ecumenismo que no venga el curatorio para acá porque eso falta de ecumenismo a ver qué dice la iglesia escuchen atención más nunca lo van a oír en su vida más nunca ustedes no van a leer el concilio vaticano segundo ningún cura se lo va a predicar es la única vez le aseguro que ustedes se van a morir y hasta hoy van a escuchar eso y más nunca lo volverán a escuchar ni lo van a leer la pereza no lo van a leer pero está en el unitatis redintegración número cuatro como quiera que hoy en muchas partes del mundo por inspiración del Espíritu Santo se hacen muchos esfuerzos con la oración la palabra y la acción para llegar a aquella plenitud que Jesucristo quiere Cristo quiere la plenitud la unidad se acuerda padre que todos en uno como tú y yo somos uno este santo sínodo exhorta a todos los católicos levanten la mano los católicos a ustedes católicos le dice la iglesia este santo sínodo vaticano segundo que reconociendo los signos de los tiempos participen diligentemente en la labor ecuménica que todos ustedes se tienen que meter a trabajar por una noble causa que es la labor ecuménica o sea que todos seamos uno como aquí viene el como todos tenemos que trabajar obispos curas y laicos para la labor del ecumenismo como lupita por movimiento ecuménico se entiende no lo que usted le dé la gana usted no va a decir ecumenismo es lo que a mí me dé la gana no 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 por movimiento ecuménico se entiende las actividades actividades e iniciativas iniciativas que según las variadas necesidades de la iglesia y las características de la época se suscitan y se ordena a favorecer la unidad de los cristianos captaron se lo tradujo en castellano movimiento ecuménico significa todo lo que usted haga de palabra de oración o de obra para buscar la unidad de los cristianos ahora vamos a ver de que manera vamos a ver tales son tales son primero en primer lugar ahí viene primer toro de la tarde en primer lugar todos los esfuerzos para eliminar palabras juicios y acciones que no respondan según la justicia y la verdad a la condición de los hermanos separados primero evitar toda palabra que vaya en contra de la justicia y la verdad de los hermanos evangélicos de los hermanos separados no dice toda palabra dice toda palabra que no esté de acuerdo con la justicia y la verdad todo juicio o sea que nosotros no tenemos que insultarlos no tenemos que maldecirlo o como ellos hacen con nosotros los católicos son ídolas malditos para el infierno eso no se hace eso no es busca la unidad pero cuando yo digo palabras que van conforme a la justicia y a la verdad no hay problema por ejemplo yo lo llamo protestantes pregunto eso va en contra de la justicia y la verdad porque no porque protestante se llaman porque martín lutero el papá de los protestantes cuando se levantó en contra de la iglesia dijo que colocaba la protesta protesto y se llama en historia universal se llama reforma protestante y porque se llama protestante estoy en contra le estoy diciendo cosa que no es verdad a ver pregunto los protestantes valga la redundancia protestan a ver si hablamos del papá ellos protestan o no si hablamos de la virgen maría protestan o no si hablamos de la eucaristía si hablamos de la confesión ellos lo que hacen es protestar y que nombre le pondremos mataría le pondremos protestante mataría le pondremos protestante ese nombre no me gusta mataría le pondremos evangélico mataría le pondremos de modo que yo no estoy hablando en contra de la verdad o en contra de la justicia son protestantes porque ellos mismos dicen protesto cuando yo era católico ahora protesta de lo que era católico se llama protestante protestante yo nunca jamás si quieren ver los videos tengo más de 1500 videos montados y 1500 por montada y revísenlo para ver si hay uno donde yo le haya dicho una grosería a un protestante y al contrario revísenlo los mensajes para que vean cuánta grosería cuántos insultos y cuántas maldiciones vean vean vamos a cambiar batería ya seguimos cambiamos batería por favor no seguimos entonces escuchando lo que es el verdadero ecumenismo solo estamos cambiando batería no 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 tranquilo no tranquilo si 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 recargando batería para continuar con esta maravillosa enseñanza que ustedes en casa disfrutan que ustedes en casa disfrutan si si seguimos entonces escuchando eh la definición del verdadero ecumenismo o sea que la iglesia me dice que yo no puedo usar palabras palabras groseras insultos juicio contra los protestantes que no estén de acuerdo con la justicia y la verdad eso hay que quitar para que haya convenismo hay que quitar eso pero no quiere decir que no le pueda decir la verdad porque dice repítelo comparito en primer lugar todos los esfuerzos para eliminar palabras cuáles palabras hay que eliminar juicio cuáles juicios hay que eliminar y acciones cuáles acciones hay que eliminar atención que no respondan según la justicia y la verdad las que no responden a la justicia y a la verdad hay que quitarla la que responden a la justicia y la verdad no hay problema sigue a la condición de los hermanos separados y que por lo mismo hacen más difícil las relaciones mutuas con ellos en segundo lugar repite profundo en segundo lugar ahí viene la segunda en las reuniones de los cristianos en las reuniones de los cristianos en las reuniones de los cristianos de diversas iglesias donde hayan evangélicos mormones de tígola católicos de diversas iglesias miren 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 comunismo reuniones públicas de diversas comunidades cristianas o comunidades organizadas con espíritu religioso el diálogo que hay que hacer otra vez el diálogo que es lo que hace el padre toro se reúne con los evangélicos con los católicos abiertamente públicamente agarra las cámaras lo pasa por youtube lo pasa por facebook para que el mundo entero lo vea eso está permitido si o no eso es ecumenismo que a ustedes no les guste que le hayan dicho que eso no puede ser pero a mi la santa madre iglesia y la biblia me dicen que si se puede las reuniones con los cristianos de cualquier secta que sea no me importa en público el diálogo entablado entre peritos bien preparados aleluya 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 entre peritos bien que está diciendo que si usted no se ha preparado no se meta si usted no sabe torear no se le meta porque lo cornea a ver si usted es un católico que no se ha preparado y va a debatir con un evangélico en público como va a quedar usted mal y que va a decir la gente la iglesia católica no sabe nada los católicos no saben nada eso es mentira a toda la biblia dice perdón la iglesia dice oye hay que debatir en público pero personas que estén entonces yo no lo puedo hacer si pero primero me tengo que y como se prepara con la apologética con el estudio de la palabra con la oración con el conocimiento de lo que dicen las sectas ah pero ustedes no se quieren preparar entonces eso es lo mismo eso es lo mismo dejémonos tranquilos no dice si se puede dialogar vean los videos valga la momento de cuña busquen padre Luis Toro o padre Toro enseña o el Torito ayúdenme comparito que a mí me olvidan semillita del Torito el Torito semillero de santos la verdad padre Toro padre Toro enseña padre dejando huella escueladebiblia.com amigo del padre Luis otro arte y el padre y el spider también está transmitiendo el padre José Gregorio Medina muy bien entonces ahí podemos entonces nosotros preparándonos para qué para el diálogo si debe haber un diálogo claro que sí pero entre perito bien preparados siga en el que cada uno atención primero uno y después el otro cada uno explica explica ¿no han visto los debates con mayor profundidad con mayor profundidad con capítulos y versículos la doctrina lo que a ellos les dé la gana no la doctrina la enseñanza de su comunión de su comunión y presenta con claridad ¿cómo hay que presentar? con claridad para que lo entiendan los niños los hombres las mujeres los pobres los ricos los feos los bonitos todos sus características todo lo que enseña la iglesia eso es lo que yo hago y eso es falta de calidad falta de tolerancia no eso está mandado sigue porque por medio de este diálogo por medio de este diálogo cuando el padre toro dialoga con un protestante ojalá y haya algunos de esos que llaman pastores hoy aquí para que ustedes lo vean en vivo por medio de ese diálogo todos adquieren un conocimiento más auténtico a mí me gusta eso otra vez todos adquieren un conocimiento más auténtico adquieren conocimiento se dan cuenta lo que enseña la iglesia católica cuáles son las verdades de la iglesia católica pero también cuáles son las mentiras de los protestantes adquieren conocimiento otra vez todos adquieren un conocimiento más auténtico más auténtico y un aprecio más justo de la doctrina y de la vida de cada comunión entonces cada uno va a conocer lo que enseña la iglesia católica lo va a conocer los católicos y los protestantes lo que enseñan los protestantes lo van a enseñar lo van a conocer los católicos y los protestantes cada uno lo va a conocer a profundidad ¿por qué? porque los protestantes hablan de una iglesia católica que no existe los protestantes hablan de una iglesia católica que es idólatra esa no la tenemos nosotros esa no la tenemos nosotros los protestantes hablan de una iglesia católica que es la gran ramera esa no es la de nosotros entonces hablan de cosas que ellos ni saben y ese es mi trabajo mostrarles para que ellos comprendan que la iglesia católica que enseña siga además consiguen también las comuniones una mayor colaboración en aquellas obligaciones que en pro del bien común exige toda conciencia cristiana entonces cuando hay ese diálogo ya no podemos conocer no podemos amar y no podemos ayudar en lo que necesitamos todos y en cuanto es posible se reúnen en la oración unánime y esto nos lleva a la oración unánime pero llegamos al caramelo del al al chocolate del caramelo oa la miel del caramelo repito ahí viene lo más rico de esto con si ustedes se comen este caramelo este pedazo de caramelo ya están listos con eso que conforme miren lo que es ecumenismo hacia dónde vamos ecumenismo no es que yo voy a escuchar a los protestantes a la secta protestante o que yo lo reciba en la casa y diga como las prostitutas salgan uno y entre el otro no así no es que es ecumenismo ponen cuidado viene finalmente 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 todos examinan su fidelidad a la voluntad de cristo sobre la iglesia y como es debido en prender emprenden amistosamente animosamente la tarea de renovación y de reforma entonces y buscamos a cristo lo que él enseñó en su iglesia comienza la ren la renovación la reforma cada quien a examinar qué cosa está haciendo mal y vamos a cambiar porque porque a la luz de la palabra en el diálogo salió a flote los errores por eso entonces no vamos a hablar de lo que nos unen si no vamos a hablar de lo que nos separa vamos a hablar de lo que de lo que creemos aunque sea distinto pero vamos a ver qué dice la biblia ponerlo a flote para que la gente lo vea y miremos quién tiene la verdad y quién tiene la mentira por favor ahí viene ahí viene lo más importante lupita lago lupita hasta que me trajeron chiquitito a ver a ver todas estas cosas todas estas cosas cuando son realizadas prudente y pacientemente si se realizan con prudencia y con paciencia por los fieles de la iglesia católica por los fieles de la iglesia católica tal como lo dice aquí bajo la vigilancia de los pastores bajo la vigilancia de los pastores de la iglesia católica contribuyen al bien de la justicia y de la verdad están contribuyendo al bien de la justicia y la verdad que la gente conozca la verdad no es el trabajo mío sí de la concordia y de la colaboración del espíritu fraterno y de la unión para que por este camino les prometo que ahora sí con esto voy finalizando pero paren la oreja pongan la lupa y hagan eso cambiamos de lupa la lupa grande aquí viene aquí viene no me pierdan esto por este camino del diálogo donde se conoce las escrituras que pasa poco a poco superado los obstáculos poco a poco eso no se logra hoy para mañana superado los obstáculos va a haber muchos obstáculos y no pregúntenme a mí donde comencé yo la política aquí en marina y me dieron más palo que una gata ladrona o no aquí hay muchos de ustedes que me conocen lo voy a recordar saben quiénes me dieron más palo los curas o no se acuerdan de que el cura que decía aquí en marina una parroquia de aquí en marina que decía aquí somos ecuménicos aquí el que venga a predicar la palabra de dios se recibe no importa que sea testigo de jova pentecostal adventista al fin y al cabo eso es lo mismo pero el que vaya a escuchar al cura toro queda excomulgado de la iglesia aquí un cura de barinas que estudió conmigo en el seminario mi respeto que lo quiero mucho ustedes no son tonticos ustedes saben más o menos quién es sigue superado los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica cuando se supere los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica atención a dónde va el ecumenismo hacia dónde tiende cuál es la meta final todos la meta final es que todos los cristianos los cristianos los testigos no son cristianos los pentecostales los adventistas los pentecostales unidos todos los cristianos se congreguen se congreguen vamos a ver si dice cada uno en su propia iglesia cada uno como quiera vamos a ver se congreguen en la única celebración de la eucaristía católico ignorante dice ecumenismo que yo me vaya a la secta protestante al culto a escuchar a un tonto que se llama pastor a decir una poca de mentiras no eso no es ecumenismo donde lo leyó dame el capítulo y versículo del del concilio vaticano segundo o de la biblia donde diga eso no sea ignorante ecumenismo que yo escuche a los pastores le ponga el canal protestante que hay en barina es de los adventistas y los escuche eso es ecuménico no eso es ser tonto retonto pero ecumenismo es cuando usted expone públicamente como lo hago yo la palabra de Dios y le doy el micrófono a los pastores si hoy hay uno aquí se lo voy a soltar para que ustedes lo vean y que ellos expongan su doctrina y yo expongo la doctrina para que la gente vea con claridad y al ver la verdad todos los cristianos nos congreguemos en una sola celebración de la eucaristía ah bárbaro ¿han escuchado algún cura decir eso? ¿han escuchado alguno de la renovación carismática de allá de Argentina decir eso? ecumenismo es que el pastor venga a dictarnos los retiros espirituales a Petronilo le patina el coco le patina el coco le patina el coco ecumenismo es que el domingo en vez de el cura celebrar la misa el pastor viene y nos celebra el culto a Petronilo le patina el coco le patina el coco le patina el coco eso no es ecumenismo ecumenismo es cuando se expone con las con la palabra de Dios en manos las verdades de fe a tal punto con tanta claridad y profundidad que hasta los mismos evangélicos vean que estaban engañados y entonces se unan a nosotros en la eucaristía pero no solamente eso sigue para aquella unidad de una única iglesia una única iglesia vamos a ver si dice que es lo de que Cristo concedió desde el principio vamos a ver si eran los evangélicos los antiguos a los pentecostales o que a su iglesia a su iglesia y vamos a ver quien era y que creemos y que creemos que susiste que permanece para siempre indefectible sin que nadie la pueda destruir como Dios Cristo nadie la podrá vencer en la iglesia católica que me tapen la boca los curas que dicen que yo falto de caridad y que yo lo que hago es pelear con los evangélicos que eso no es ecumenismo que me tapen la boca lean vaticano segundo constitución de la iglesia católica aquello que se llama unitati reintegración número cuatro si no está ahí soy un mentiroso entonces no entiendo porque hay obispos que no están de acuerdo con esto ah lo que pasa es que esto no es fácil para hacia aquí y que venga cualquiera de ustedes que se llame pastor y venga a hablar conmigo sin saber que me va a preguntar de que iglesia es por donde me va a atacar sin saber que le voy a responder y tener que enfrentarme en público y a través de las redes que me pueden hacer quedar mal que puedo quedar en ridículo delante de los demás enfrentarlo eso no es fácil es mejor decir que eso es lo mismo para que no me para que no me lleguen los evangélicos decía un cura a mi no me gusta pelear con el evangélico yo soy yo soy ecuménico yo con el pastor me la llevo bien es más el domingo cuando termino la misa me voy y me como una hamburgue con el pastor claro claro el lobo ataca a la oveja no al pastor que triste verdad y aquí en Barinas yo trabajaba en Sabaneta de Barinas yo trabajaba aquí cerquita de usted verdad por allí por allí por aquí usted se va para Sabaneta como que se llama más parro más parro no sé qué más parro cambur ajá por ahí ahí no me ha llegado a Sabaneta y yo recuerdo yo llegué venía de Barinas de San Cristóbal llegué a Barinas me mandaron primero a la carramuca y después me mandaron para allá y llegué allá los pastores evangélicos iban a predicarle a los curas en la parroquia a la casa cural y un día llegaron dos negritos el uno era pastor y el otro era aprendiz de pastor llegaron y como yo yo tengo una cara de bobo bien administrada estaba yo sentado ahí y me dice está el señor cura yo le dije si está ya se lo busco búsquelo me fui para el cuarto y busqué la Biblia y salí a la orden que quiera que busque al cura el cura soy yo ah usted es cura vamos a predicarle mire como se le predica a un cura y comienza ese hombre a predicarme era testigo estaba hablando con el otro y comienza a predicarme y yo escucharlo y yo ah 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 y cuando ya terminó de hablar digo hasta luego le dije no señor ahora me toca a mí hablar ahora usted ponga cuidado como un cura le predica un pastor dios el hombre no se me acabó el tiempo mi hermana marta era la secretaria y le dije a marta pásenme le cantaba a la puerta eso era rapidito y le metió cantado y le dije aquí no se va me escucha o me escucha y usted dijo esto sobre la eucaristía yo le voy a explicar pacata el hombre gritaba para que no lo escuchara usted usted sobre la confesión pacata pacata y le expliqué todito lo que él había dicho aquí hay gente de sabaneta la gente de sabaneta mira está la gente de sabaneta pero acá las cámaras allá hay gente de sabaneta allá donde 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 comenzó la revolución que digo la revolución allá la gente de sabaneta de abarino está la gente de sabaneta de abarino y entonces mi hermana le echó candado y yo comencé a predicarle cuando dice cuando ya ya el hombre le acabó la voz de tanto gritar este el que estaba aprendiendo dijo que interesante el pastor no me había hecho no me había dicho esto yo le decía se da cuenta que se está engañando ya le dije mi hermana ahora si ábrele le abrió y cuando el pastor salió dijo usted tiene que arrepentirse porque usted bautiza a los niños y la biblia dice que no hay que bautizarse y salió corriendo yo le dije no no que dice que si hay que bautizar que no y sale corriendo y yo la pata trotando que si en capítulo tal versículo tal dice tal que no que si que aquí dice esto que aquí dice esto pero se curaron más nunca volvieron a la a la casa a curar más se curaron para siempre entonces queridos hermanos hoy la biblia dice perdón el concilio vaticano segundo dice que es ecumenismo ecumenismo es cuando usted y yo vamos a un diálogo donde explicamos la doctrina de la iglesia las personas que conozcan donde los cristianos públicamente vean cual es la verdad y todos entonces nos congreguemos en una sola eucaristía en la una y única iglesia que fundó Cristo que es la iglesia católica he dicho caso cerrado no se hable más si no quieren entender el problema de ustedes ahí está unitati redente gracio número 4 listo bueno voy a terminar por este segmento para ver si hay algún evangélico que quiera hablar conmigo le damos la oportunidad a ver por este segmento vamos a terminar con segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 ciertamente que Cristo dejó su palabra para que nos ilumine pero hay un pero los que desobedecen en la palabra de Dios los que no creen en la palabra de Dios ellos van engañando a los demás ponen cuidado pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros hubo y habrá falsos maestros que se llaman protestantes evangélicos los hay que introducirán que van a introducir hace 100 años eso no existía hace 500 años eso no existía lo introdujeron ellos nuevo está nuevecito de paquete encubiertamente herejías van introduciendo sin que la gente se dé cuenta herejías o sea van enseñando mentiras en contra de la palabra de Dios destructoras herejías que van destruyendo la fe y aún negarán al Señor que los rescató así están negando al Señor como el brujo como el idólatra atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina lo que les espera no es bueno y muchos seguirán sus disoluciones y muchos católicos lo van a seguir y ustedes escuchan que dicen cuando yo era católico era un borracho ahora que es un protestante un apóstata un hereje por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado por causa de esos protestantes el camino de la verdad que es la iglesia columna y base de la verdad según dice 1 Timoteo 3 15 será blasfemado esa es la gran prostituta la gran Babilonia y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas y por avaricia por amor al dinero con el diezmo hacen mercadería buscan comprar la fe de la gente buscan engañar a la gente con el diezmo roban a la gente como si fuera un comercio cualquiera ahí está escrito sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda está preparada la condenación para ellos entonces la Biblia habla claro que no queramos entenderlo que no queramos creerlo ese problema de nosotros queridos hermanos le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha brindado de compartir su palabra que esta palabra sea para nosotros lámpara para nuestros pasos luz en nuestro sendero que podamos hacer lo que dice el salmista amo yo más tu palabra que miles de monedas de oro y plata señor oh Dios omnipotente que esta semilla del reino que hemos sembrado crezca y germine en nuestros corazones para la cosecha de la vida eterna amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo si hay algún hermano separado aquí hay algún hermano separado que esté presente que levante la mano algún hermano separado que esté presente y quiera compartir conmigo bueno si al final quiere pues pasa para acá si no le damos oportunidad de pregunta y respuesta no le damos